Tower of Fantasy se ha convertido en uno de los fenómenos online del 2022. El MMORPG gratuito de mundo abierto con estética anime desarrollado por J-Studio causó mucho revuelo cuando se lanzó en China en diciembre del año pasado y los jugadores de España y del resto del mundo lo han recibido con los brazos abiertos tras su estreno en PC y móviles el pasado agosto y también cuando se lanzó en Steam el pasado 20 de octubre. Ese mismo día se estrenó la primera gran actualización para el juego, Vera, que permite a los exploradores y supervivientes del planeta Aida explorar zonas variopintas inéditas, enfrentarse a enormes jefes finales para conseguir equipamiento poderoso, conocer personajes totalmente nuevos con sus propias historias, descubrir los contenidos adicionales que han llegado a cada una de las zonas existentes y, por supuesto, sumergirse en un aluvión de misiones, incursiones, estancias y eventos que hacen más enorme una experiencia de por sí gigantesca. Tower of Fantasy 2.0 añade dos zonas al mundo de Aida, muy diferentes entre sí. La primera es Desert Vera, un desierto repleto de tormentas de arena, arenas movidizas, gusanos de arena y otros peligros que cuentan con monstruos inéditos, misiones adicionales y equipamiento nuevo por conseguir. Además tiene un reto interesante para los jugadores de más nivel y con más resistencia, pues hay enormes pilares de roca que escalar con quién sabe qué sorpresas en su cima, entre ellas puzles de entorno que resolver en solitario o con amigos. La otra zona, en perfecto contraste con el peligroso desierto, es la ciudad cyberpunk de Mirroria. Allí los jugadores podrán recorrer lujosos hoteles con decoración oriental, tomar unos combinados en el Nightingale Heart y descubrir los secretos de Vera en los archivos de la urbe, por lo que se podrán desplazar usando el metro y el barco. No faltarán personajes por conocer, misiones que cumplir y máquinas gachapon. Una vez descubiertas las dos nuevas zonas, vamos a hablaros ahora de desafíos para los jugadores más expertos. Por ejemplo, la mencionada metrópolis cyberpunk tampoco anda corta de peligros, entre ellos The Puppet Singer, un oponente pensado para los jugadores de mayor nivel cuya derrota se recompensa con equipamiento jugoso. Este jefe final es uno de los retos de Endgame incluidos en la actualización Vera. Además, habrá que verse las caras con otros dos jefes finales. Magma es una máquina con aspecto de cocodrilo y Rudolph un robo similar a un alce. Ambos jefes de mundo supondrán un desafío para los jugadores más hábiles, quienes recibirán equipamiento de la mejor calidad si salen indenes de la hazaña. No queda ahí además todo el contenido Endgame. Conforme exploran Desert Vera, los jugadores encontrarán portales misteriosos que llevan al Grey Space, una zona oscura y aterradora donde habitan las Grey Space Entities. Enemigos tan temibles como deseados son los materiales que protegen. ¿Pero qué es el Grey Space? ¿De dónde salen esos seres tan poderosos a los que los jugadores tendrán que enfrentarse? Estos son nuevos misterios y nuevas historias que llegan con Tower of Fantasy 2.0. Y esas preguntas tienen respuesta en una de las cadenas de misiones principales de Vera, donde los jugadores conocerán a Ruby, una chiquilla tímida que busca a su hermano perdido. Como buen MMORPG, Tower of Fantasy 2.0 tiene más historias que ofrecer y personajes que conocer. No hablamos solo de Saki Fugua, un nuevo personaje misterioso con su propia trama, sino misiones adicionales en cada una de las áreas del juego. De hecho, precisamente en el nuevo contenido radica la ambición de Vera, una expansión que va más allá de lo que estamos acostumbrados en este tipo de juegos. En lugar de centrarse solo en añadir contenido para las nuevas zonas, la actualización gratuita publicada el pasado 20 de octubre incorpora RISE, Instance, misiones, eventos, monstruos, equipamientos, vehículos y más a lo largo y ancho de toda AIDA. Y todo esto hace que, aunque suene un poco cliché, este sea el mejor momento que nunca para adentrarse en el mundo de Tower of Fantasy. Y podéis hacerlo totalmente gratis en PC, a través de Steam o como descarga directa, en iPhone o iPad y en dispositivos Android. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo dale a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao amigos.